Un viejo amor Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores Al mirarlos algún día, me decían casi llorando No te olvides vida mía, de lo que te estoy cantando Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja, pero nunca dice adiós Un viejo amor ¡Ahí está, bambucera! Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo A notar aquel desprecio, de esos ojos que por mí lloraron Comprendí que con el tiempo, su recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja, pero nunca dice adiós Un viejo amor Ahí queda compadre, un viejo amor ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Amén.